Mi hermosa familia, espero que estén bien, les envío un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos. En este momento estoy haciendo este pequeño y corto video para pedirles a ustedes el apoyo en oración para nuestra amiga Kenia de Anda. Kenia tiene un canal, ustedes saben que yo he hablado en muchas ocasiones de Kenia, del corazón tan bonito que Kenia tiene, y ella tiene un canal que se llama Kenia Vlogs. Nuestra amiga Kenia ha perdido a su esposo y ha sido un proceso muy difícil. Los que la siguen en su canal, los que la siguen en Instagram, donde ella pone sus actualizaciones, sabrán de la noticia. Y yo quiero hacer esta pausa aquí, no he bajado videos en estos días, pero es respetando y uniéndonos al dolor de nuestra amiga Kenia. Las personas que están conmigo en el canal saben cuánto amo a Dios, y le pido a todos ustedes que hagan una oración muy grande por ella. Nuevamente es Kenia Vlogs. Ok, mis amiguitas, mis princesitas y mis amigos también, gracias muchas por esas oraciones que sé que van a ser de gran apoyo para ella, para que Dios le envíe y grandemente un abrazo y su apoyo y su confort, que es su consuelo en este momento. Gracias, mi hermosa familia. Que tengan linda noche.